hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un videito que me da mucha curiosidad grabar porque aparte de ser de coreano blogs que me encanta su contenido se llama buffet ilimitado de 119 pesos o sea me parece increíble que se pueda comer de manera ilimitada por tan poco de dinero así que vamos a ver qué tal hola cómo están y sean bienvenidos a un vídeo gordo en donde vamos a comer tacos ilimitados por tan solo 119 pesos yo tengo hambre no vamos a hablar más tenemos esta promoción de lunes a sábado antes lo tenían solo lunes y martes pero lo acaban de cambiar al lunes a sábado y tenemos dos paquetes diferentes uno de 119 pesos y otro de 189 pesos el día de hoy vamos a ver qué nos alcanza a comer y qué variedad hay pagando tan solo 119 pesos que es este menú miren aquí podemos ver que el restaurante se llama taquería barrio mixto aquí por 119 pesos podemos pedir ilimitadamente todo lo que queramos de lo que tenemos aquí incluye tacos de suadero pastor birria de cabeza también gorditas de chicharrón prensado esquites con pastoro suadero y hasta un taco de chile relleno o inclusive flautas ahogadas de res o caldillo de birria por 119 pesos vamos a estar llenándonos bien bien rico vamos a ir a sentarnos aquí solo hay unas cuantas reglas que obviamente no puedes pedir nada para llevar no se puede compartir tienes que pedir una bebida pero bueno a ver los precios están muy razones yo estoy listo para tragar vamos a ver qué tanto nos alcanza a comer con tan solo 119 pesos ya tenemos comida en la mesa y recordemos que no estamos limitados a solamente comer esto si nos lo acabamos podemos pedir más tenemos aquí lo que le llaman una rosca tenemos uno de cada taco que se incluye en este menú de 119 pesos también hemos pedido las flautas de res que vienen incluidos en el buffet y aparte un esquite de suadero pero vean cómo tienen el quesito la mayonesa y el suadero ahí encima me dicen que todas las carnes que vemos no solamente es buena cantidad sino también buen sabor por ejemplo este suadero miren cómo está de jugoso me comentan que es el pecho de res como si fuera un brisket pero cocinado por más de 10 horas vamos a ver la suavidad de la carne uy este taco se ve buenísimo provecho empecemos con nuestra aventura gastronómica de un buffet de 119 pesos aquí en Ciudad de México no puedo creer lo suave y jugoso que está esta carne literalmente se deshace la siguiente vez chance me animo a pedir un plato completo de puro suadero y también se incluye aquí un consomecito de birria de res que vamos a probar está calientito pero está delicioso lo que hacemos es tener nuestra comida pero siempre tener un caldito en la mesa porque como que ayuda a bajar la comida está rico así se siente esto como que la misma taquería te está ayudando a que comas más en su taquería buenísimo como el primer taquito hasta lo voy a chopear aquí miren sé que no es birria pero se vale se vale mmm buenísimo se me olvidó un pequeño detallito para mis tacos pues les voy a poner salsita aquí tenemos tres diferentes este es de habanero con otros chiles se ve muy picoso por aparte este es de chile de árbol con ajo la salsa macha y miren uno muy interesante es de chipotle con chicharrón los trocitos que ven ahí son chicharrón de cerdo como mojado ahí en la salsa se lo vamos a poner aquí a los taquitos hay trocitos grandes de chicharrón que tenemos aquí y pues a uno le vamos a echar este que se ve picoso y a este de lengua le vamos a echar salsa macha a ver si ahorita no nos enchilamos me voy a llevar unos limoncitos también y un poquito de sal porque usualmente los tacos de cabeza o los que se hacen al vapor como que no vienen muy muy extremadamente condimentados entonces usualmente le echo yo sal vamos a la mesa a comer para bajar la comida miren yo me pedí mi horchata de fresa que ya se está ahí bajando el nivel y perdí una hierbabuena de limón pueden ustedes creer que esto cueste 119 pesos nada más y pues obviamente cuando estamos comiendo de todos modos y vamos a pedir una bebida y miren estos cuestan 35 cada uno yo siento que es más de medio litro está muy muy bien por ese precio pues bueno dejemos de hablar vamos a entrarle a todos los taquitos vamos a entrarle a este yo le voy a poner aquí limoncito ay miren qué rica se ve esa carne o sea así se ve lleno el taco provechito delicioso me encantó esta salsita si está bastante picosa pero así picosito rico y el limoncito que me puse está exquisito ahí oigan pero ese taquito si me enchiló después de un minutito ya estoy sudando entonces le voy a entrar al esquite porque tiene mayonesita y quesito vamos a probar el esquite miren hoy si va a ser un día de gordura bien rica y mira cuánto suadero tiene realmente tiene suadero mezclado hasta el fondo provechito está delicioso wow me encantó como los elotitos están bien cociditos muy ricos tiene un caldito aquí hasta el fondo que le da mucho sabor y aparte el suadero tiene mucha mucha cantidad y este suadero pasó por la plancha entonces está doradito por fuera grasosito por dentro y húmedo y aparte la mayonesita con su chilito mezclado todo es excelente está parísima ahora vamos con las flautas rellenas de res pero saben qué vamos a ver si realmente están rellenas de res es un buffet de 119 pesos sería entendible que no tuviera tanta res pero wow miren esto que no tuviera a mí me encantan las flautas es algo que en lo personal me gusta mucho hubiera estado padre que tuviera lechuga porque yo sumerjo la lechuga en la salsa así que se aguade y se lo pongo encima de las flautas y me lo como así muy rico el sabor doradito así como se lo imaginan delicioso y la salsita roja que tienen aquí también muy muy buena vamos a probar el agua de hierbabuena con limón ahí está bien refrescante y me encantan estos como vasitos de este tipo de metal como que se siente bien fría en la mano ahora vamos a continuar con los taquitos a ver miren tenemos este que parece un tipo suadero en un trompo pero con cebollita creo que ha de ser como a un estilo un poco más hacia el norte del país no sé provechito 100% si lo puede ser por más de 10 horas porque está bien jugosita la carne y muy suavecita porque esto debe ser como un tipo suadero pero desmenuzado con cebolla está delicioso y me encanta que me dan mi calidad ahora que él está hablando de todas las cosas que está probando o sea les quiero comentar que si esto fuera en cubano por ejemplo la gente va a los hoteles que si hay cosas ilimitadas que puedes comer lo que quieres pero el típico cubano llevaría un bolso una cacharra que no sé cómo le llamamos todas las cacharras un tupper algo donde envasar la comida guardar ahí comida 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 y guardar todo el tiempo para llevarse para la casa cuando se vayan o sea yo que yo sé que aquí es una regla de que no se puede hacer porque ya bastante barato para que coma bastante pero o sea cubano que se respeta llevaría su java en el hombro su bolso con sus buenas cacharras sus tuppers sus pozuelos y dale que esto hay que llevárnoslo para la casa porque aquí no es donde lo único vamos a comer me hace gracia pero les juro por dios que así sería o sea definitivamente no hay duda pero para nada y o sea me parece súper bien o sea me quedé súper impactada porque yo pensaba que el hecho de que fuera 119 pesos podría ser que tal vez la comida pudiera comer más pero que no fuera tan buena tal vez o sea no tuviera una gran calidad pero sea la carne se ve súper buena súper suave así divina buenas cantidades de comida y se me hace muy bueno que o sea yo por ejemplo no soy una persona que coma en grandes cantidades pero siempre quiero probar varias cosas entonces se me hace muy bueno este tipo de de modos porque mira él agarró una un platito una bandejita con varios tipos de tacos y entonces son tacos pequeños así que puedes probar de cada uno al menos y saber que cuál es el que verdaderamente te gusta saber qué tan buenos están todos entonces esto me parece maravilloso porque ya les digo yo no como bastante pero me gustaría probar bastantes cosas entonces súper bien que me está encantando la calidad no 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 estoy aquí salivando salivando yo necesito ir ahí y probar eso dios mía basta y todo aquí de birria este caldito se ve muy rico y lo chopeo para chuparse los dedos acá muy bueno pues bueno ahorita estamos probando de todo y me faltó de este miren son unas quesadillas de chicharrón pero prensado y mírenlo guau está bien crujiente la masa y mucho chicharrón por dentro muy recientemente me empezó a gustar el chicharrón prensado porque en mi restaurante don core lo vendemos y está delicioso o sea pero ahora me encanta y pues bueno chistosamente aquí tienen de chicharrón prensado está delicioso tiene mucho sabor muy concentrado y lo bueno de acá es que podemos mezclar si yo quisiera chopear esto en mis esquites lo puede hacer porque se vale a ver quién me va a ver aquí podemos comer ver cómo se nos dé la gana y con toda la comida que tenemos en la mesa me encanta estamos comiendo delicioso acá realmente la comida está muy buena y de la nada pusieron esto aquí pero les quiero comentar que antes si era solamente el lunes y martes ahora ya lo cambiaron desde esta semana ya es desde el lunes a sábado y bueno así como dice vamos a verificar si todo es cierto tenemos de suadero pastor birria el primero que nos comimos fue de suadero este es el de pastor y el de birria ha de ser ese que les decía que traía algo de cebollita muy muy buena maciza surtida cachete trompa pues aquí están todos ese es cachete trompa me imagino y bueno los esquites con pastor o suadero yo lo pedí de suadero y está delicioso yo sí se los recomiendo mucho y pues bueno todo lo que dice en el menú si es cierto imagínense pagando 119 pesos hubiéramos podido pedir dos de estos platos si hubiéramos querido o cinco de estos o tres de estos y tres de estos lo que hubiéramos podido acabarnos la verdad está delicioso por acá ahorita seguimos tragando impactadísima que les recuerdo que barrio mixto taquería está en filipinas 609 portales norte benito juárez están abiertos solamente desde el lunes a sábado desde las 2 30 de la tarde hasta las 10 y 9 entonces vengan aquí por un buffet de 119 pesos o inclusive el de 189 pesos para comer una variedad de tacos excelente también venimos a mi restaurante don core porque desde que aperturamos hace dos semanas ni un solo día me pierdo acá para saludar las personas que vienen va saliendo del restaurante y que les pareció la comida de verdad sí gracias señora ese del cómo se llama del hueso de tueta no comimos también si hay muchas gracias por venir gracias por venir aquí las esperamos cuando gusten bueno aquí las esperamos cuando gusten el domingo vamos a venir hasta luego señor cómo está vienen a don core bienvenidos también van a don core vienen juntos bienvenidos 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 adelante vamos a entrar nosotras también pues bienvenidos a don core abrimos miércoles a domingo desde el mediodía hasta las nueve de la noche pues bueno nos vamos a ir a saludar algunas personas que nos acompañan aquí buenas tardes una disculpa por la interrupción como están aquí estamos aquí estamos que les ha aparecido la comida del servicio vamos empezando la carta bien pues ahorita regreso y nos vamos a las fotos y ya estamos gracias bienvenidos ahora cómo están bienvenidos todo bien todo bien que tal la comida y todo sí de verdad muchas gracias y ahorita nos seguimos atendiendo gracias ahorita regreso hola buenas tardes como están todo bien bienvenidas gracias por venir al restaurante estamos y apenas van a pedir todo bueno muy bien ahorita regreso con ustedes gracias hola señores buenas tardes provecho cómo los tratan aquí cómo está la comida bueno señores bienvenidos aquí estamos a la orden pues bueno miren el día de hoy es un día entre muchas personas están disfrutando la comida muy sabor a rancho hola señores buenas tardes como están bienvenidos bienvenidos ahorita regreso señores bienvenidos gracias por visitarnos y pues bueno ustedes saben que aquí tenemos los hornos de leyes así se calienta la comida se ve delicioso todo se termina de ahumar a la leña agarra ese saborcito entre las muchas cosas que tenemos tenemos pollo al pastor puerco cierreño le decimos a este platillo tratamos de traer todos los sabores de rancho a la ciudad de mexico y pues bueno así es como se preparan cuando gusten aquí los esperamos miércoles o domingo medio día hasta las 9 de la noche y pues bueno muchas gracias por habernos acompañado fue un día en donde fuimos a probar un restaurante que por tan solo 119 pesos puedes comer todos los tacos que quieras hasta flautas y muchas otras cosas muy muy recomendado y también cuando quieran darse la vuelta aquí en don core aquí los esperamos también gracias por haberme visto y nosotros nos estamos viendo en un futuro vídeo en donde seguramente vamos a estar buscando lugares especiales para compartirlos con ustedes cuídense mucho nos vemos hasta luego coreano blogs pues me encantó este lugar es una cosa pero increíble loca loca ay no amé 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 pero a niveles extraordinarios o sea una cosa que dios mío como puedes comer tanta buena comida por tan buen precio eso siempre me va a estar aquí todo para comer bien es tan 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 caro y es tan difícil poder escoger lo que realmente tú quieres porque hay veces que no hay entonces baja y por 119 pesos que no es para nada caro como es lo que sea que te que quieras de eso de esa variedad de tacos que hay que por cierto esos tacos la vida misma se veían pero deliciosos a niveles extraordinarios yo yo necesito probar eso me tenía a mí aquí salivando salivando literalmente en términos de soportar yo en este vídeo no soporte así que yo necesito ir ahí y probar de todo lo que ofrece de todo yo necesito probar de todo o sea no me voy a hartar y a comer así grandes cantidades porque mi estómago nada para eso pero yo necesito probar todo 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 sobre ahí esas quesadillas de charrón prensado ay cristo yo de ahí fui yo ya ya con eso fue suficiente ya eso me me mató me acabo de rematar amé y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado comenten si quieren ver más videitos de coreano blogs que creo que nunca había reaccionado a él y me está encantando así que bueno comenten también si ustedes han visitado por favor este lugar si han comido rico ahí si tienen fotitos etcétera que es lo que más les gusta de lo que ofrecen en este restaurante y bueno hasta un próximo videito chao